Muy dolidos de la manera de perder y tenemos que, lo que comentaba, es masticar la derrota y seguir y trabajar. Es verdad que Granadilla hoy salió con una intensidad un poquito más alta que lo que está haciendo habitualmente. Creo que nosotros estuvimos bien competitivamente a nivel defensivo. El equipo trabajó y se vació en muchas acciones. A nivel ofensivo nos costó quizás asociarnos, jugar y tener situaciones más claras de gol. Tuvimos una llegada de contraataque, ABP. No sé si fue bien anulado el gol de Olga o no. Algún tiro al final. Y la verdad no le puedo decir nada al equipo, solo que queríamos recuperar la sensación de competir al 100. Y sabemos que este es un campo muy difícil, que el Sevilla nunca ganó acá. Y que ellas estaban con la ilusión y la intensidad para cambiarlo. Al final, a veces es el puntito de acierto, de suerte. Llega en el último minuto, el último segundo casi del partido. Y es muy doloroso, muy doloroso. Pero bueno, a levantarnos, a seguir y a volver a intentarlo como lo hacemos cada semana. A ver, nos costó mucho quedarnos con balones en las delanteras y buscar ese último pase o desmarque de asociaciones. La segunda jugada es verdad que por momentos las ganaron casi todas o las duelos. Igual las ayudas y todo eso hacía que el equipo igual siga compitiendo. Y creo que lo que faltó es tener esa seguridad en el pase de tres cuartos en adelante. El salir de una marca y que sea un buen desmarque, el timing. Es verdad que nosotros no estamos acostumbrados a jugar en artificial. Y todo lo que sea construir, juego, es mucho más difícil cuando no está acostumbrado. Destruir es mucho más fácil. El equipo defensivamente estuvo muy bien. Pero bueno, lo dicho, nosotros veníamos de un golpe muy duro que era la semana pasada con el tacón. El equipo compitió y lo intentó de todas las maneras. Y ahora lo que queda es seguir levantándose cada día a querer cambiarlo, a querer mejorar. Y un día esa suerte nos llegará a nosotros. Y esperemos que sea lo antes posible. Sí, la parcial defensiva creo que estuvo muy bien. Pero todo el equipo estuvo bien. Y Lucía, la verdad, muy contento con que era un partido muy difícil. Estuvo contundente, estuvo agresiva, tiempista. Hizo un gran partido a nivel defensivo. Lucía y también ofensivamente jugó muchos balones con circulaciones. Estuvo, la verdad, me pone contento por ella porque tuvo un año esforzándose muchísimo en todo sentido. Y creo que es un premio para ella a su trabajo, con su esfuerzo, volver a esta mañana. Sí, sabemos que es el último campeón de liga. Sabemos que la dificultad que es el Atlético de Madrid. Nosotros trabajamos con la ilusión de siempre dar lo mejor nuestro. Y esperemos que el equipo se levante rápido y pueda llegar lo mejor posible al fin de semana que viene contra un gran equipo que es el Atlético de Madrid. Bueno, pues la verdad que ha sido un partido muy disputado. Sabíamos que veníamos un campo complicado y bueno, se nos han escapado un empate, incluso los tres puntos al final. Y bueno, el trabajo del equipo ha sido pelear, insistir. Y creo que no nos hemos dado por vencida, pero bueno, el fútbol es así y bueno, toca seguir y levantarse. Bueno, sabíamos que teníamos que sufrir juntas, que iba a ser un partido muy competido, que la gente tenía que estar metida y creo que lo hemos hecho. La primera parte, sobre todo, tuvimos un poco más de control y el segundo tiempo sufrimos, pero sufrimos juntas. Y creo que bueno, que a pesar de no haber sacado un resultado, nos tenemos que quedar con aspectos positivos, como que hemos recuperado la esencia de nuestro equipo, la esencia del Sevilla Fútbol Club y sobre todo porque hemos luchado con casta y coraje y estoy muy orgullosa de mis compañeras. Que uno no se lo espera, pero bueno, así es el fútbol, como digo. Toca seguir, hay que remontar, levantar cabezas y saber qué próximo fin de semana tenemos una nueva oportunidad y hay que salir a por los tres puntos. La verdad que he intentado ayudar al equipo en todo momento desde atrás, transmitiendo confianza y tranquilidad. Y bueno, como digo, se ha escapado al final, pero hay que seguir. El fútbol te da una nueva oportunidad la semana que viene y a seguir peleando y luchando porque este equipo puede dar más de sí. Está claro, no nos vamos a dar por vencidos y como dice nuestro lema, nunca nos rendimos y vamos a intentar salir a por los tres puntos, a sumar y sobre todo seguir porque la liga está muy competida y cualquier partido se puede decantar.